Alertar y promover las medidas de prevención antes, durante y después de un fenómeno meteorológico es tarea de todos. Es por ello que el personal de bomberos voluntarios El Centenario se capacita sobre el tema para ofrecer a la población la orientación adecuada y evitar en todo lo posible una contingencia, señaló el comandante de la Corporación, Carlos Godínez León. Entre otras cosas, también estamos trabajando el tema de prevención para el tema de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, alertando a la población, orientándolos y diciéndoles cuáles son los refugios del lugar, qué hacer, a quién llamar y a quién recurrir y cuáles son algunas de las medidas preventivas que se deben aplicar antes de cualquier fenómeno. Entre las recomendaciones que se brindan a la población se encuentran el evitar el cruce en zonas de arroyo, de asentamientos humanos en zonas de inundación, respetar la señalización de las autoridades encargadas de la protección civil, el resguardo seguro en casa y la elaboración de un plan familiar que incluye la preparación de una mochila de emergencia o maleta de vida que contenga los artículos que pueden hacer la diferencia en caso de una catástrofe, la cual incluye, entre otras cosas, linterna con pilas, radio, agua purificada, ropa, encendedor o cerillos, silbato, documentos importantes, llaves, botiquín, dinero y directorio telefónico.